El protector se está ahogando. Pedro Infante me causó una impresión muy agradable por un lado, porque dije, este cuate es actor, siente lo que hace, porque le vi una escena donde hay una quemazón, saca a su hijo muerto de la quemazón y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y, bueno, estremecedora la escena. Tan es así que cuando hicieron corte, siguió llorando y llorando. Entonces iban a decirle, ya, Pedro, ya, pero Ismael dijo, déjenlo, déjenlo que siga hasta que se desahogue. Me causó muy buena impresión, pero como persona, como compañero, pues no, porque en una ocasión, dentro de esa película que hicimos, Pepe el Toro, y le dije, caray, qué contento estoy y qué satisfecho de estar trabajando contigo, porque eres una gran figura, eres una gran persona, eres un gran actor, y para mí es una satisfacción y un honor estar contigo. Ni siquiera me volteó a ver, ni me dijo por educación, hombre, gracias, gracias. Sino que se paró silbando y se fue a la ventana que estaba cerca, allí a ver la buena. Yo creo que los actores tienen...